Continuando con la tradición y superando en algunos casos con el uso de la tecnología, los usuarios del casco urbano y rural de piñas destacan el responsable y ágil servicio que viene cumpliendo la registraduría de la propiedad a cargo de la doctora Glenda Romero Romero, cuyas oficinas funcionan en la planta baja del palacio municipal. Las inscripciones de escrituras públicas u otros títulos de propiedad que son solicitadas por gran cantidad de contribuyentes se cumplen en forma responsable y ágil, siempre en el mismo día y cuando la gente viene de lugares lejanos se les da prioridad, mientras que a las personas que viven en el contorno se les pide regresar a más tardar en 48 horas. Lo anterior se contrapone a la conducta administrativa de registradurías de la propiedad de ciertos cantones que para dar un certificado de esta naturaleza se enredan y le dicen al contribuyente que regrese después de 8 o 15 días sin consideraciones de ninguna naturaleza e incluso atropellando totalmente la constitución de la república y las leyes pertinentes. Los certificados, cuando se pide información sobre el estado en que se encuentran los predios, es decir, para conocer si están o no registrados como intervenidos o que pertenecen o no a otras personas o instituciones, se los entrega oportunamente, atendiendo los requerimientos de los contribuyentes y si se trata de instituciones públicas, dichas certificaciones no tienen costo alguno, siempre y cuando la solicitud venga de la propia institución pública. Para las inscripciones de los predios, cuando se trata de personas que son de tercera edad o discapacitados, se les descuenta el 30% del monto de la cuantía. Si la cuantía es de 20 mil dólares, tiene que pagar sólo 14 mil. No se cobran las inscripciones de las hipotecas a favor del Banco Nacional de Fomento, tampoco las prohibiciones de enajenar y de los embargos cuando son solicitados por los juzgados penales. Tampoco se cobra la inscripción de las prohibiciones y embargos en los juicios de alimentos. En Piñas, la afluencia de usuarios en la registraduría de la propiedad es significativa y se destaca la agilidad de la principal funcionaria y sus colaboradores. Se dijo que los montos recaudados son depositados directamente a una cuenta especial de la municipalidad y los aranceles responden a ordenanzas municipales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.